No puedo creer lo que mis ojos están viendo Mucho tiempo esperando y hoy por fin se está cumpliendo Es que no es lo mismo decirlo que vivirlo Sobrepasa la capacidad humana para describirlo Es una hermosura, que lugar perfecto Que bello panorama creado por el arquitecto Se siente un clima de paz, un aire puro Un paraíso lleno de luz atrás quedó lo oscuro Las tragedias, las angustias y el dolor En esta nueva morada solo se respira amor Maravillas incomparables son las que veo Que bien se siente estar en un lugar llamado cielo Ahora puedo caminar Donde siempre soñé Lo que tanto yo esperé Ahora lo recibiré Calles de oro y mar de cristal Ya no hay dolor y no más lágrimas Tanto no hay diferencia entre la gente Donde el amor reina eternamente La paz que se siente aquí es única Veo ciudadanos que se visten con túnicas Son vestiduras blancas como la nieve Y entre ellos voy buscando alguno que el trono me lleve Mientras voy caminando por las calles de oro Miles de voces alaban al señor a coro Me encontré a David que danzaba con regocijo Y a Abraham que me dijo Bienvenido hijo Conversé con Esteban y Job con alegría Y sé que valió la pena sufrir por el Mesías Que sonrisa la de Jeremías que ya no lloraba Y Pablo con mi perseverancia me felicitaba Que bien poder compartir con mis ancestros Pero por favor llévenme en donde el maestro Le pregunté a un ángel resplandeciente de luz Que si me podía llevar al trono a ver a Jesús Ahora puedo caminar Donde siempre soñé Lo que tanto yo esperé Ahora lo recibiré Calles de oro y mar de cristal Ya no hay dolor y no más lágrimas No hay diferencia entre la gente Donde el amor viene eternamente Mi alma se llenó de alegría y de emoción En su rostro se vio una sonrisa de aprobación A lo lejos mientras me acercaba podía ver El glorioso trono lleno de majestad y poder El tío de la vida, los veinticuatro ancianos Los cuatro seres vivientes adorando al soberano Miles de ángeles y un gran arco iris brillante Oh, no puedo creer a quien tengo adelante Es Jesús, mi rey, mi amigo verdadero El que derramó toda su sangre por mí en el madero Con sus ojos llenos de ternura y compasión Me miró, me abrazó con su perfecto amor Cuánto tiempo por esto había esperado Quise decirle tanto que a sus pies que hay postrado Besé sus pies y él me susurra al oído El loco que fuiste fiel, bienvenido Ahora puedo caminar Oh, donde siempre soñé Oh, lo que tanto yo esperé Ahora lo recibiré Calles de oro y mar de cristal Oh, ya no hay dolor y no más lágrimas Oh, donde no hay diferencia entre la gente Oh, donde el amor viene eternamente Puedo caminar Oh, donde siempre soñé Oh, lo que tanto yo esperé Ahora lo recibiré Calles de oro y mar de cristal Oh, ya no hay dolor y no más lágrimas Oh, donde no hay diferencia entre la gente Oh, donde el amor viene eternamente Oh, donde el amor viene eternamente Oh, donde el amor viene eternamente Gracias por ver el video.